Vamos con tu móvil, Andy, te vemos, te escuchamos, adelante, dale. Lagarto, se van las últimas entradas del Talleres River del próximo domingo a las 20 horas en el Mario Alberto Kempes. Todavía está aquí el camión para la distribución de estas entradas que por supuesto están en la venta. Tribuna Sur 350 para los mayores y los 200 pesos para el resto de los que deseen ir al estadio el próximo domingo. En Plaza Vélez Árfil, aquí estamos, aquí el amigo me va a regalar una entradita, sí señor, ¿cuántas llevas? Llego justo, 6, 6 llevo. 6 entradas. Sí, me dejé de estar para hacerme socio, fue la sede y ya está colmada la capacidad para ser socio, así que bueno, vine a buscar entrar. ¿Viste socio para ir a este partido en el debut después de 12 años? Y bueno, ya no hay vacantes, recién la semana que viene vuelven a activarla, bueno, para ser socio, así que vine a buscar entrar, no me quedo. Gracias. Gracias, Andy. Bueno, un infierno va a ser el Kempes el próximo domingo. Amigo, dame dos. Yo soy de River, pero bueno, vamos a hacer el... Ahí está, mirá, te dejo acá. Por 100 pesos me llevo dos, loco, ahí está. Mirá, lagar dos. Me llevo estas dos para ver a Talleres el próximo domingo. Con River, el campeón de todo, el último campeón de, bueno, de América en realidad en el año 2015, pero el que... El que manda en América, en Sudamérica es River, así que contra ese equipo vuelve Talleres a primera en condición de local. Está bien, bueno, muy bien, gracias. No se puede, no se puede eso, pero bueno. No se puede, no se puede.